Pista llena, pista llena Vamos a ver sabrosos Y vamos a bailar Con la música que alegra los corazones Sabrosos Organización FWISHY Esa es la presencia Guerrero Mixer Guerrero Ando sufriendo ahora Yo por ti muchachos Yo así te sé Porque yo te quiero Quiero pasar por ti Mi mamá es despejado Para Alma Galvez La gente de Gualita Guerrero Y después de un mes Saludos a la Jennifer Martínez Esta noche Para Jessica Martínez Marta en Diego A los Luis Serranos Allá el mesero, allá la cabina Allá la barra Ahí weón Y fue toda la gente que nos acompaña A pedir sus bebidas A pedir chela Allá está Luis Serrano Tú me dijiste Me casaré con otro Y yo empecé a extrañarte Saludos para Tania La madrina del bebé Para Ayer Y esta noche Y el sabor Es en la música sabrosa Organización Nació mi acuerdo de ti Ando tomando por ti Por tu tumba Con tu beso Al latino Y saludamos Al amigo Fidel Ventado Y somos Charler Ruiz La mamá de Nueva York Charler Ruiz Que nos acompaña Saludos 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 ¡Salud! A ver! Tex Kuale часть Hola Familia Chico Saconcet Laguna Poc O casico Poc O casico Cami Hatir Poc O casico Capoc nota Poc O casico пот no ights Poc O casico Poc O casico Poc O casico la円 Regres de Lago de a t Po os cad d igualita Familia en Diego Con la famosa alma Ya anda perdida Ya está presente con nosotros Ya regresó de de rubia Y ese guerrero 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 Familia en Diego